Le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se hace cicala hasta para la esquina Luce también que está en la sombra de combina Asesina, me domina A mí el carro, un tora y limusina Llega su tanque de adrenalina Cuando escucha el recetón de la pochina Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Así yo solo me mejore, no te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore